...denuncias se habían acercado al estado, al municipio y no habían tenido respuesta... Voy más allá, incluso hay un caso, y que justamente va en este sentido, hay un caso en donde, sí, uno o varios casos en donde hubo jóvenes, uno de ellos que en particular justamente vivió un robo con violencia, y yo insisto en este aspecto tan particular, que no es un tema nada más de autoridades, sino es en general reflexionar por qué el delincuente ya no nada más toma los objetos, si no tiene esa hazaña y esa maldad para además hacerle daño a alguien que prácticamente está indefenso, y que por ello el tema de la sensibilidad y gravedad del tema. En ese caso particular hubo la denuncia y hubo un detenido. Sabemos y conocemos de esta inconformidad, yo incluso la comparto, de que probablemente en los primeros acercamientos con la autoridad municipal no se dimensionó el tema, y que precisamente por ello la alcaldesa insistió en atenderlos directamente, porque lo que ella prevé en este tema es darle la sensibilidad y el compromiso. Estaremos trabajando de la mano para la seguridad y la certeza que pueden acudir a tomar la decisión de vida que ellos tienen, que es ser jóvenes guanajuatenses de bien, que a través del estudio salgan. ¿Y hubo seguimiento? O sea, ante el acercamiento de estudiantes, sí estuvo... Sí hubo seguimiento, sí hubo acciones. Digo, en un primer momento, hace un año, hace seis meses, sí hubo acompañamiento. Sin duda el evento del joven del fin de semana, pues es un tema de que todavía falta mucho trabajo por hacer, porque no únicamente la vigilancia tiene que establecerse en horarios escolares. Y voy más allá, no es un tema únicamente de vigilancia, sino es de detener, neutralizar, delictivamente hablando, a quienes le están ocasionando estos jóvenes. Porque, de regreso a ese punto, no es poner más patrullas alrededor de la escuela, es detener y presentar ante las autoridades a quienes están cometiendo este tipo de robos con extrema violencia, porque eso es lo que ocurre.